Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Muy buenas a todos carpeanos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un especial navideño en el que os recomiendo películas para ver durante estas fechas Obviamente hay muchísimas películas de navidad o centradas en la navidad para ver estas fechas Pero me he quedado con estas que vais a ver a continuación Así que sin más, comenzamos Se alegran las almas cuando es navidad Con nobles regalos de esperanza y bondad Se alegran las almas, la nieve caerá Y empezamos con una comedia de 1989 Protagonizada por Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliette Lewis, entre otros Y dirigida por Jeremia Chechik y con un guión de John Hughes Se trata de Socorro, ya es navidad Y en esta nuestra protagonista, Chevy Chase, interpretando a Clark Griswold Movido por un generoso y sentimental espíritu navideño Quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta La suerte no suele acompañarlo y esta ocasión no iba a ser diferente Una sucesión de disparatados desastres convertirán la esperadísima sorpresa de Clark en un verdadero caos La película forma parte de una saga que inició Harold Ramis Con una película de 1983 titulada Las vacaciones de una chifrada familia americana Después tuvo una posterior secuela Titulada Las vacaciones europeas de una chifrada familia americana Tras Socorro, ya es navidad Los mismos protagonistas realizaron otra secuela Titulada Vacaciones en Las Vegas Y en 2015 tuvo un remake titulado Vacaciones Si os cansa la supuesta hipocresía que tiene la navidad Con la felicidad y demás Podéis optar por un cine más gamberro En este caso tenemos Bad Shanta Una película de 2003 dirigida por Terry Thiewold La productora es Dimension Films Y tenemos como actores a Billy Bob Thornton Tony Cox, Bridgie Kelly Lauren Graham, Lauren Tom Los desaparecidos Bernie Mac y John Reiter Y Max Van Ville Es una comedia negra sobre la navidad Y trata sobre Willy Un amargado y solitario alcohólico Que trabaja cada temporada de navidad en los centros comerciales Disfrazado de Papá Noel Junto con su compañero Marcus que hace de duende Cada víspera de navidad Desconectan la alarma de seguridad después de que el centro comercial cierra Y revientan la caja fuerte En su nuevo destino se encontrarán con un jefe de seguridad Que sospecha de ellos Y con un niño muy peculiar En cuya casa Willy se hospedará La película fue nominada Mejor Actor Comedia Musical En los Globos de Oro de 2003 Y Mejor Actor de Comedia Musical en los Satélite Awards de 2004 A Billy Bob Thornton Además este año se ha estrenado su segunda entrega De animación tenemos muchísimas películas basadas en navidad Pesadilla antes de navidad Está muy bien Azul Christmas Pero yo me voy a quedar con esta Que además una de sus canciones forma parte de la intro de este especial Se trata de La Villa y la Bestia 2 Una navidad encantada Que es una intercuela de la primera entrega Es decir ocurre durante los hechos de la primera película En este caso Bella planea decorar el castillo y organizar una fiesta para todos sus amigos Aunque a Bestia no le haga demasiada ilusión Pero antes de que empiecen los preparativos Bella y todos sus amigos del castillo encantado Descubren que Forte, el órgano Que tengo que decir que es un villano bastante interesante Y su atontado Secuad, que es una flautita Planean sabotear las fiestas de navidad Gracias a la ilusión de Bella por enseñar a Bestia el verdadero significado de la navidad Conseguirá parar los perversos planes de Forte Como digo hay muchas películas de animación para ver en navidad Pero creo que esta capta perfectamente la esencia navideña De animación 3D también hay un tubo para ver en navidad Pero yo me voy a quedar con dos Una de ellas es Cuento de Navidad De Robert Zemeckis También escrita por él En el reparto tenemos a Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright, entre otros Es de Walt Disney Y es una adaptación de los cuentos de Charles Dickens En esta película Evenether Scrooge, Jim Carrey Él es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit Que es Gary Oldman y a su alegre sobrino, Colin Firth Pero cuando el espíritu de las navidades pasadas, presentes y futuras lo arrastra a un viaje durante el cual descubre verdades que siempre se ha negado a ver El corazón del viejo Ávaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor La segunda película de animación 3D que recomiendo Siempre dejando un poco de lado a Pesadilla antes de Navidad Que ya apareció en el especial de Halloween Es Polar Expressed También de Robert Zemeckis Y también escrita por él En este caso tenemos un reparto que incluye a Tom Hanks, Nona Galle, Michael Jeter, Peter Scolari, Leslie Zemeckis y Eddie Deason Esta vez es para la Warner Bros Y es una adaptación de los cuentos de Chris Van Asburg En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo Y que le enseñará que la magia puede estar presente siempre en Navidad a condición de creer en ella Atención a los premios, porque tuvo 3 nominaciones al Oscar a Mejor Canción Original, Sonido y Efectos de Sonido Globos de Oro fue nominada a Mejor Canción Original También fue la Mejor Película Infantil en BAFTA Y tuvo 2 nominaciones para los Critics Soys Awards como Mejor Regometraje de Animación Todo esto en el año 2004 Otra película navideña que no puede faltar para ver estas fechas es Eduardo Manos Tijeras Dirigida por Tim Burton Con un guión de Coraline Thompson y la música de Danny Elfman Tenemos un reparto de lujo con Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price, Diane West, Anthony Michael Hall Entre otros Es un drama fantástico ya convertido en película de culto de la 20th Century Fox Durante una noche de Navidad una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manos Tijeras Johnny Depp, un muchacho creado por un extravagante inventor, Vincent Price Que no pudo acabar su obra, dejando al joven con cuchillas en lugar de dedos Atención a los premios En 1990 fue nominada al Oscar con Mejor Maquillaje Y fue nominada en 1991 al Mejor Diseño de Producción Los premios BAFTA, 4 nominaciones concretamente Gremlins es muy recomendable para estas fechas Sobre todo su primera entrega Dirigida por Joe Dante con un guión de Chris Columbus En el reparto encontramos a Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Francis Lee McCain, entre otros La película es una comedia de terror fantástica de la Warner Bros Y la historia que se cuenta es sobre Billy Que su padre, llamado Ran, le regala una tierna y extraña criatura Un Mugwai El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías En un pequeño pueblo de Estados Unidos Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un Mugwai No darle de comer después de medianoche No mojarlo Y evitar que le dé la luz del sol Hay que recordar que sigue adelante una tercera entrega De la que espero que se mantengan los animatronics Y dejen el CGI de lado para las criaturas Jack Frost es una película entretenida y decente para pasar el rato en una tarde aburrida navideña Está dirigida por Troy Miller con un guión de Mark Steven Johnson, Steve Blum, Jordan Roberts y Jeff Cesario Entre el reparto podemos encontrar a Michael Keaton, Kelly Preston, Mark Adip, Joseph Gross, Ellie Marienthal, Andy Lawrence, Shannon Elizabeth y Taylor Handley Es una comedia-drama ambientada en Navidad y nos cuenta la historia de Jack Frost Un cantante que se pasa la mayor parte del tiempo viajando y no puede ocuparse tanto como quisiera de su hijo Charlie Cuando muere en un accidente de automóvil Charlie se queda muy triste hasta que Jack regresa reencarnado en un muñeco de nieve Un padre en apuros o lo que es lo mismo, Jingle All The Way Una comedia infantil ambientada también en Navidad protagonizada por Arnold Schwarzenegger Dirigida por Brian Levant Esta película fue nominada, atención a los premios Reisy, a peor director Sin embargo me parece una película muy entretenida para ver en estas fechas Howard Laxton es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de karate de su hijo Jamie Para que le perdone promete regalarle lo que pida por Navidad Jamie le pide un muñeco Turbo Man El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías Contando solo con unas pocas horas antes de la Navidad Howie inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado juguete No solo de comedias, animación y películas familiares se vive en Navidad Y es por eso que por estas fechas voy a recomendar dos películas de este estilo ambientadas en Navidad Que a mi me gustan bastante Una es Krampus, Maldita Navidad, del director Michael Daggerty Con un guión de Todd Cassie, Michael Daggerty y Zach Shields Es una comedia de terror inspirada en Krampus con mucho estilo de los Gremlins El espíritu de la Navidad simboliza la unión familiar y la generosidad Pero cuando Max ve que su familia se resquebraja pierde la fe en estos valores Esto despertará la ira del Krampus, un ser mitológico que acecha al niño y a sus parientes Para atormentarles las fiestas y hacerles vivir un infierno Para enfrentarse al Krampus y salvar la vida Max y los suyos tendrán que dejar de lado sus diferencias y unir las fuerzas contra el monstruo Otra recomendación fuera de las películas familiares es Rare Sports Un cuento gamberro de Navidad Una película del 2010 dirigida por Jalmari Elander Es una coproducción de Finlandia, Noruega, Francia y Suecia Unos científicos se encuentran en el norte de Finlandia Investigando extraños sucesos que guardan relación con la existencia de una misteriosa criatura Siguiendo sus pasos, el pequeño Pietari descubrirá la verdad oculta tras el rostro de Santa Claus En el 2010 ganó el premio Mejor Película, Director y Fotografía en el Festival de Sitges Muy recomendable Y para el final me he dejado dos clásicos imperdibles en estas fechas Uno es Solo en Casa, dirigida por Chris Columbus en un guión de John Hughes Y con la música del gran John Williams Tanto la 1 como la 2 se pueden ver en estas fechas En el reparto encontramos a Bacaoli Culkin, Joe Presti, Daniel Sting, John Herr, Robert Blossom, entre otros Es una comedia infantil en la que el pequeño Kevin McAnister, un niño de 8 años Miembro de una familia numerosa, accidentalmente se queda abandonado en su casa Cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv Dos bribones que se proponen asaltar todas las casas de su vecindario En cuanto su madre lo echa en falta, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo El caso de esta saga es de Hordago Tiene 5 entregas Solo en Casa, Solo en Casa 2, perdido en Nueva York, son las mejores Solo en Casa 3, que es decente, se puede ver, pero ya está Solo en Casa 4, directa a televisión, una mierda Y Solo en Casa 5, también directa a televisión, todavía más mierda que la anterior Solo en Casa en 1990 tuvo dos nominaciones al Oscar por Mejor Banda Sonora Original y Canción Original Y ese mismo año fue nombrado por los críticos de Chicago Mejor Intérprete Revelación a Macaulay Culkin Y otro de los clásicos navideños que no puede faltar es Vaya Santa Claus Dirigida por John Paskin con un guión de Leo Belvenuti y Steve Rugney En el reparto encontramos a la gran Tim Allen, Judge Raybould, Gainey Grayson, David Krumphold, Peter Boyle, entre otros Scott Calvin es el padre divorciado de Charlie Scott se encuentra enfadado porque la madre de Charlie, Laura y su padrastro, un psiquiatra llamado Neil Le han contado que Santa Claus no existe Mientras el enfadado Charlie visita a su padre el día de Navidad Un ruido en el tejado hace subir a su padre que se enfrenta con el intruso que se acaba cayendo al vacío El intruso accidentalmente muerto resulta ser Santa Claus Y debido a una misteriosa cláusula, ahora Scott deberá ocupar su puesto Es una película bastante divertida de la Walt Disney Tiene dos secuelas más, Santa Claus 2 y Santa Claus 3 contra Jack Frost, quiero recordar Solo he visto la primera, por lo tanto no puedo recomendaros las otras dos Pero siendo de la temática navideña quizás puedan servir también para ver estas fechas Sin tener en cuenta, claro, la calidad de las películas porque lo desconozco Con esta película terminamos el especial navideño Y hasta aquí el especial de recomendar películas navideñas para estas fechas Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado Si tenéis alguna otra recomendación podéis dejarla en comentarios Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!